Yo lo siento, esto es una mujer casada y tiene un marido que la mantenga Y tú me metiste aquí, tú me metiste aquí Ella gasta mi dinero ¿En qué cantidad de porquería? A ver, lo único que tienes es culito, menos mal Parece que es un saco de papa Pagaste 1.320 por ella Ni está práctico, ni está bonito Ni el color es la gran cosa tampoco Hola de todos, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recuerda que te suscribes a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Y también tengo TikTok que nunca me lo ponen, pero lo tengo ¿Qué haces imitándome? No estoy imitando, yo también quiero que me sigas en mis redes sociales, la mami lover De contra que la invito para ver si se le pegan par de seguidores Te he invitado a mi canal ¿Un par nada más? Un par Mami, ¿quién te va a querer seguir a ti? No, será quien te sigue a ti que nada más que me puede seguir a mí un par, te seguirá en treno Y a mí te seguirá en el par Mami, ¿quién te va a querer seguir a ti? Tú eres una persona mayor Mi amor, yo tengo mi secreto, vamos a empezar Tengo visazón y reggaetón Mira, te he invitado a este canal hoy, mami Porque quiero que reacciones a toda esta ropa que me he comprado con tu dinero Y eso no me da gracia a ninguno Mami, los niños vinimos al mundo para hacer frío Camila, tú eres una vieja ya No me estés hablando de niños ni un caramba Que tú eres una vieja, no jodas Bueno, mami, todo esto fue comprado con tu dinero Y yo quiero que tú le des una calificación del 1 al 10 a esto Ya empezaste, ya todo tiene cero ¿Qué? No, esto todo es carísimo, Valentino Vamos a empezar, vamos a empezar Con qué tarjeta la usaste, con qué autorización Ahora mismo voy a demandar a toda esa gente Que te mandó esta ropa y usó mi tarjeta Mira, vamos a empezar con la primera pieza, ¿ok? ¡Tatán! Esta es la primera pieza, mis amores Para los que no saben, yo amo jugar al tenis Yo me levanto todas las mañanas, como a las 5 de la mañana ¡Mami! ¿Qué? Las partes del tenis, las 5 de la mañana son mentiras ¿Para qué te invité? Bueno, pero tengo que decir, la verdad son mentiras Miren, yo amo el tenis, así que me compré esta faldita Que es de la marca Louis Vuitton Y el color me encantó Esta faldita, no, me pagaste 1.320 por ella Para no perderte en el tenis, ¿no? Para no perderme, es importante que yo mantenga Que te vean, es importante que te vean Para que la pelota no te dé Porque tú jugas tenis y no sabes Ay, miren, qué bonita está Miren, tienen hasta esto de goma El abrigo sí está un poquito gordo Ajá, y jugando tenis va a ser bueno Pero lo único bueno es que vas a bajar de peso Que estás algo gorda No vienes más No vienes más Ay, no sé Mami, ¿qué calificación te le vas a dar? A mí me gusta Me lo voy a probar para que me lo veas, ¿ok? Dale ¡Tarán! Y así me queda Déjenme decirles que el material sí está un poquito gordito, mami No, 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 mi amor Si es que parece un highlight, un resaltador Una colcha para taparte un sobrecama Bellísimo que está Mami, está de lo más bonito Camila, está gordísimo Vamos a empezar Si tú quieres aquí para bajar de peso Estar en una sauna Póntelo Esto es para cuando vayamos a París, mami En invierno, ¿no? No, ahora en verano En invierno se le... Hasta todo me ha dado Pero eso parece una colcha de trapián Queda de lo más bonito Mírenlo ahí Mami, esto es parte de mi ajuar primavera-verano Niña, pero ¿cómo primavera-verano? ¿Será otoño-invierno? Mami, que este color no es para otoño-invierno Bueno, pero esa es con textura, sí Me voy a poner esta pieza ¿Y esa para qué es? Verano-verano Julio-agosto Esta es Chanel Y esta que está por acá Es de la colección nueva de Chanel De hecho, esto fue... Mami, esta fue de las piezas que más estuvo buscando Esta fue la última pieza que llegó aquí a Chanel Y la tengo yo Es un cardigan, kimono, robe Yo creo que se ve súper linda con un traje de baño ¿Para salir después del baño? Está buenísimo Esto no es una bata de baño, ¿no? No, mami, esto no es una bata de baño Ay, mi amor, yo no me gasto dinero en esta bata de baño Pues ya la apagaste No, ya la apagé de nada Pero la robaste tú ¿Qué cosa es para ello? Esta es la vez que yo me la voy a poner con un traje de baño O quizás me la ponga, mami, con un jean y un tank top blanco Así y abierto Mami, pero si esto se ve que es para después del baño Esto es tela de toalla Esto es tela cardigan Ay, no sabe nada de... Nada de... No sé nada, no sé nada Eso es nada de lo que yo veo Bueno, ¿cuánto le vas a dar del 1 al 10? Cuatro Mami, esto es Chanel, couture Esto es de 5, vaya, para que no se queje Por cierto, ¿cuánta puntuación le diste al juego rosado de...? ¡Mami! Dios, está bien, niña, qué cosa Si no te pierdes en donde quiera que vaya Vámonos con esto Ni está práctico Ni está bonito Ni el color es la gran cosa tampoco Vamos a ver este Valentino qué tal le va Será para mí, ¿no? Porque este es mi traje Este Valentino pagaste bastante billetico, déjame decirte Bueno, porque seguro es mío Este Valentino tiene que ser mío Ay, mami, este es tuyo Ah 6,48 Bueno, dale, modelalo Camila, tú estás fresca Dale, ven a probártelo Ay, qué lindo está Pero cómo me lo voy a poner ahora, hija Quítame la ropa y todo esto Sí, claro Espérense, porque tienen que saber qué fue lo que pasó Lo que pasa es que a nosotros las tiendas Nos mandan las cosas en consignment O sea, ya nosotros no vamos a las tiendas Las tiendas nos mandan las cajas Y esta caja venía a mi nombre Y yo vi este vestido No miré el size Y no me di cuenta que esto era para mami lover Así que ahora soy yo la que te voy a dar una puntuación a ti A ver, ¿cómo te ves? Para empezar no te sirve Bueno, para empezar me quedé apretado de aquí Segundo, las mangas me quedan largas Sí, y aquí tienes la... A ver, vuela ahí Vuela Superman La capa de Superman En verdad te quedé un poco fatal A mí me hubiera quedado mejor si fuera en mi sala Ajá, ajá Igual este modelo está fatal, hija De que haya mal a todo el mundo ¿Qué te pasa a ti? Yo tengo tremendo cuerpo y tremenda cara ¿Qué cuerpo y cara tú tienes? Tengo cuerpo, cara, tamaño y todo Y altitud Miren, vamos a pasar a mi próxima colección Y vamos a hacer que mami lover se quite esta ropa ya Sí, porque no me gustó ¡Tarán! Mis amores Y este modelito que ven por acá Es de Dolce & Gabbana Con la colaboración que estuvo haciendo de Kim Kardashian A mí me gusta Yo le doy un 10 ¿Cuánto tú le das? No, fíjate, no está malo En primer lugar lo que pasa es que a mí no me gusta mucho Como te queda 10 negra De todo lo que te has puesto Este está aceptable ¿Del 1 al 10 cuánto le vas a dar? Un 8 Sí, un 8 Este está súper bonito Yo siento que queda como un guante Pero bueno, Kim siempre hace la ropa así Que te quede Ajá, pero yo creo que negro es como, no sé Pero quizás le sacaron otros colores Pero ustedes ven aquí Miren aquí como ella hace esto Para que te haga la ilusión de La cintura que ya yo tengo, obviamente Mami, este te puede quedar bien a ti Para que te haga cintura Ay, niña, pero qué frescura si yo la tengo Tú la perdiste hace como 40 años Sí, está bien La perdí ni la perdí La que la estás perdiendo eres tú que está gordísima ¡Cuidadito! ¡Pará! Y aquí está el siguiente modelito También de la casa de Dolce & Gabbana En colaboración con Kim Kardashian Déjenme decirles que ella hizo la ropa mía La falda no me puedo casi ni mover Y es como la misma Es como el mismo vestido Camarera, ¿me podría traer, por favor, un agua Y un café? Mami, ¿qué es camarera? ¿De qué es esto? ¡Es Dolce & Gabbana! Será Dolce & Gabbana, pero parece una camarera Claro que no La blusa me encanta La falda creo que, mira Te voy a ahorrar La falda la voy a devolver, fíjate A ver la blusa No, la blusa está bonita Y está diferente ¿Y con qué te la vas a poner para abajo? Con un jean Unos leggings No, esta falda no me gustó mucho No, tampoco Se parece al vestido Y se parece mucho al vestido Y ahora te pareces una camarera también Ay, Dios mío Ya se podrá callar ¿Cuánto le vas a dar a este modelo? Si hay seis Seis Y aquí está mi outfit Chanel Louis Vuitton Este, mis amores Sí está ya pagado por mi papá Que es el único que me ama en esta familia El único Porque aquí pensándolo bien Mami, tú me debes dinero Niña, pero ¿de qué te debo yo dinero? ¿Cómo puede ser posible eso? Yo no tengo ni un peso en mi cartera Bueno, yo lo siento Esto es una mujer casada Y tiene un marido Que la mantenga Y usted trabaja también Mami, tú me debes dinero Yo estaba pensando ¿De qué, Camila? ¿De qué? ¿Cómo es la matemática? ¿Yo le puedo dar dinero a ti? Esto, el viernes sí, el viernes no Lleva como tres cintas ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo No me acuerdo Sí, sí te acuerdas Sí, sí te acuerdas Cuidadito Miren, creo que este es mi outfit favorito Ese sí Ese tiene un 10 Este tiene un 10 Mira, me encanta La tele está suave Obviamente, quizás no con esta camisa Bueno, quizás así Esta camisa está deportiva Esta camisa está deportiva Una cosa más seria te pones una de seda A ver, el pantalón te queda súper A ver, pírate por atrás A ver, lo único que tienes es culito Menos mal Porque a ti se te fue ya Ah, sí Me encanta esta chaqueta Esto, mis amores Es de Louis Vuitton Yo creo que esta camisa es de hombre La chaqueta es de Louis Vuitton, ¿no? Sí, no La camisa es de Louis Vuitton Creo que es de hombre o de mujer No me acuerdo ahora bien Pero creo que es de hombre Y me gustó porque es de zipper Y yo no tengo ninguna camisa así de salir de zipper Y la chaqueta y los pantalones están demasiado De nuevo, te compró tu papá de Chanel Y es como fresquito O sea, es un, ves, es el Twilly Pero el Twilly es finito Y no te arrastra ni nada Ese tiene un 10 La camisa la puedes alternar Cuando es el más de salir con una becera Déjame ver cómo se puede ver por dentro, Pérez Pero con esa tanda de sport No, pero la puedo poner quizás con un tanto O con una blusita Ya quieres andar en cuera Mami, yo soy Desde que te das vieja ya Desde que te cumpliste año Ya te has puesto vieja Lo quieres en cuera Mami Toda la gente se da y empieza a andar en cuera Cuando eres joven recatada Como la tía es el Twilly Abrocha hasta aquí arriba ¿Quién te dijo eso, mami? Ay, mira que tú hablas disparate No disparate nada, ¿verdad? ¿Cómo se ve por dentro? Primero, prego y te repito Esa camisa no te pega Con ese ácido Mami, yo sé para no ir a salir en cuera Aquí, miren Miren la camisa como es Esa camisa está bien para un jean Y todo eso Ahí está, de lo más bonita Está muy linda la camisa Mírame, por favor, encárgame una para mí No hay presupuesto No tendrás tú No tendrás tú Pero yo sí tengo Encárgame una para mí Y aquí están mis dos últimas Piezas Esta que está aquí abajo Es un body de Valentino Y arriba tengo puesto Una capa de Salvatore Ferragamo Mami, toca esta telita Qué rica está Sí Para como cuando no hay frío Pero no hay calor Pero ahí me ves Quieres verte bien vestida A mí me pareció Demasiado linda Aparte es del nuevo diseñador Que tiene Valentino, mami Que tiene veintipico de años Nomás diseñador Super Ferragamo Sí ¿Qué dije? ¿Valentino? Sí Valentino es el body El body me gusta ¿Tú crees que haya para mi talla también? Yo creo que sí Yo creo que puede haber Extra, 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 extra La Camila Camila Tu frescura no tiene límite Ay, pero me ha gustado muchísimo Tú no respiras Tú no respetas Esto me ha gustado mucho Miren cómo queda por atrás Bueno, el body un poco sexy, ¿no? Pero ahí va Esto tiene aquí como unos bolsillos también Ay, yo lo veo tan romántico Pero ustedes vieron Yo me veo caminando con una umbrella Por París Ustedes han visto en qué ella gasta mi dinero En qué cantidad de porquería Mami, ¿qué porquería? Si todo te ha gustado No, a mí nada me ha gustado Nada más que entras de Chanel Y por suerte lo compró tu papá ¿Cuánta puntuación le vas a dar a esto? Esta capa es Tiene la tela rica Pero el modelo ni me gusta Porque con esto aquí así armado Parece un saco de papa Vamos a empezar por ahí Yo me lo amarro mejor Y después me puedo poner hasta otro belt Me puedo poner un cintro Bueno, a lo mejor con un cintro se vería Vamos a ver Después, segundo Esto aquí, no sé Yo lo quitaría Si no te lo vas a poner Se puede quitar Ay, pero esto es lo que crea como el enigma ¿El enigma de qué es? ¿Tu mundo te conoce? Aquí en la casa tu mundo te conoce Mami En la calle Para los paparazzi Yo digo personalmente Yo y ustedes van a tener la misma opinión que yo Yo no me gasto el dinero En esta cantidad de porquería A mí me ha encantado ¿Cuánto le vas a dar? Siete Para que estés contenta Bueno, amores Y ahora sí, vamos a terminar este video Que espero que les haya gustado Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Mami Lover Se ha acabado ¿Qué Mami Lover de qué? Es el mundo mío Es mío Y tú me metiste aquí Tú me metiste aquí Tch 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 sh ¡Suscríbete!